Somos amigos, con Cristian somos amigos. El Dr. Fay, claro. El Dr. Fay que tuvo un acto muy amable, muy generoso conmigo, sin conocerme en persona. Mi primer libro que fue lanzado en 2016, mi editora se contactó con él. Todavía no existía la hermandad, nada de eso. Y le preguntó, ¿te gustaría comentar el libro de Álvaro Sante? Bueno, ya envíamelo. Y llegó ese día al teatro, donde se lanzó. Y él lo comentó, yo le dije a la gente, ustedes no me van a creer, pero yo a este señor lo vengo conociendo ahora. Lo he visto en la tele y nada más. Primera vez que estoy con él, se lo agradezco mucho que está acá.